¿Estás superado, boludo? Sonríen todos por la cama ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! Sí, ahí está Tiene que ser allá donde estaba la oveja y tiene que disparar ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Todos presos! ¡Todos presos, muchachos! ¡Todos presos! ¡Todos presos, todos presos! ¡Todos presos, todos presos! ¡Todos presos, muchachos! ¡Cagamos todos! ¡Al calabozo con los perros! ¡A León le da el perpetuo! ¡Saludos a los amigos! ¡Y esa boleta esa que te hizo ahí! ¡Con la boleta esa que te hizo ahí! ¡Sí! ¡Al León! ¡Al León le dan perpetuo! ¡Ponelo! ¡Al León! ¡Al León le dan perpetuo! ¡Perpetuo por León! ¡Perpetuo por León! ¡No le dan perpetuo por León! ¡No le dan perpetuo por León! ¡No le dan perpetuo por León!